¿Qué es el trabajo de la Panera? Todas las obras tienen un componente de tecnología y un componente de naturaleza y en dos de los casos tienen también un componente sonoro. En la obra Litófonos, que es la que tengo aquí detrás, son dos piedras que son de allí, del paisaje de Farrera, que tienen todo pizarras. Estas piedras se convierten en altavoces que tienes que estar tocando para poder escuchar. Me interesa mucho esta relación con el tacto y el sonido, que más que sinestésico es más bien con todos los sentidos. Como que hay una relación entre todos los sentidos y el audio te lleva a lo táctil y lo táctil te lleva a la imagen. También los objetos materiales, las piedras, las cerámicas, yo les intento imprimir una capa de vitalidad, como algo que te haga sentir que esas piedras o esas cerámicas están hablando, están diciendo algo. Los dibujos que son la tercera pieza también requieren, tienen dos capas, como que para entender o disfrutar de la segunda capa tienes que utilizar una luz ultravioleta. Entonces la primera capa es un dibujo de una piedra normal, hecho con grafito, y cuando te acercas a ella utilizando una luz ultravioleta, pues ves una capa de fosforescencias, porque son piedras que tienen esa característica. Sería como un piedrario o algo así, una colección de piedras que existen en la realidad. Vamos, que hay piedras que cuando las iluminas con luz ultravioleta, pues se emergen esas fosforescencias. La pieza interactiva se titula No todo está conectado a todo, pero todo está conectado a algo, que es una frase de Donna Haraway, del libro Seguir con el problema, y me gustaba mucho porque ella habla de esa visión del pensamiento en red, que en realidad es una noción indígena y es una noción prehistórica, y me interesa mucho, me atrae mucho unir estas dos eras, como la prehistoria y la poshistoria, y la tecnología y la naturaleza, como en realidad esas dos cosas están muchísimo más cerca, y como la tecnología interactiva y estas propuestas que invitan a la persona a ser partícipe de la obra, pues están acercando esas aparentes contradicciones. Gracias por ver el video.